Saludos, saludos hermanos Hoy nos tocó venir a Chichén Bueno ya he venido varias veces pero Ahora traje a mi hijo Y a todos, ahora vamos para no sé dónde Ella es la única que está ahí, la grande Hay muchas ruinas Saludos Armando Un saludo a Valle de Obrado Mejor digo a Alajara, Armando Yo extraño allá, bueno también allá Y unas tortas salvadas Si, si me están viendo mis padrinos Un saludo a tus padrinos Los quiero mucho Y los quiere ver triunfar Y a tus abuelos También Ay, no, es que no puedo andar en el sol Estoy entrando también hormonal ahorita